¿Qué onda? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a preparar un postre súper súper rico Pues miren, de este lado tenemos ya un mousse de guayaba Tenemos un poquito de mantequilla, que en este lado son 60 gramitos Ahorita la vamos a derretir Tenemos dos platanitos Uno en rodajas para que ustedes lo puedan observar Y otro completito, ahorita lo vamos a terminar de hacer De este lado tenemos un huevo completo Tenemos azúcar morena al gusto Y de este lado, pues bueno, nos queda un poquito de masa, feité u hojaldre Como ustedes la conozcan Esta ya en algún momento la vamos a elaborar Pero la pueden conseguir ustedes en Walmart o en Sam's O en algún súper grande De hecho también si se acercan a la panadería de su casa Se las pueden llegar a vender, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el procedimiento Vamos a hacer un pastelito mil hojas Bastante, bastante rico Y pues bueno, espero que les vuelva a empezar justamente Bien, vamos a empezar justamente Aquí tenemos ya nuestra masa hojaldre Aquí le acabamos de poner un poquito de harina Y la vamos a trabajar ¿Qué vamos a hacer? La vamos a estirar justamente Un poquito más Y le acabamos ya de dar una pasada Que justamente es para asegurarnos de que tenga todas las vueltas necesarias Porque esta no la podemos maltratar Esto lo que necesita es Que todas esas capas que tiene No se nos rompan Y pues bueno, miren, por el transporte Se nos golpeó un poquito Eso no pasa nada Pero hay que seguirla cuidando Miren, de este lado ya tenía otras vueltas Y pues bueno, vamos a estirarla Y la vamos a estirar Hasta obtener el grosor Y las láminas que nosotros queremos En este caso queremos tres láminas grandes De aproximadamente unos 40 centímetros Por unos 15 Entonces es bastante, bastante sencillo ¿Vale? Vamos aquí a estirarla Y la vamos a dividir en tres Ya que esté con un grosor Más o menos Parejito ¿Vale? Entonces, pues bueno Este postre la verdad es muy, muy fácil Si tenemos horno en casa Creo que es bastante, bastante recomendable Y pues bueno Este La verdad es que se los recomiendo totalmente Miren, ya aquí tenemos un poquito pareja Ya nuestro Nuestra más hojaldre Algo importante Entre cada Entre cada rodada que le damos arriba Con el rodillo Vamos A darle vuelta ¿Ok? Le damos uno o dos Si nosotros seguimos aquí Estirando y estirando Y estirando ¿Qué es lo que va a pasar de este lado? Que se nos va a pegar a la mesa Y tampoco debemos de llenarla Con una exageración de harina Porque si no Nosotros vamos a tener este Muy seca nuestra pasta hojaldre Entonces De esta forma ya la tenemos más o menos Y la vamos a cortar Con ayuda de una espátula La vamos a dividir en tres partes Que aproximadamente Son Aquí no es un poco seco Pero No importa Que aproximadamente Van a ser las tres Capas del pastelito ¿Vale? Entonces vamos a estirarlas Para que Queden Ya super bien Vamos una por una Y Recuerden que a mi me gusta Siempre trabajar Con Vamos a colocar un poquito de harina Pero recuerden que a mi me gusta Mucho trabajar con nuestro El tapete De silicón Que es para horneados Y la verdad es que es una maravilla Así nos ahorramos En la engrasada Y enharinada Y enharinada En la charola Pues bueno La verdad es que se los recomiendo Si lo podemos adquirir Hay muchas marcas Y los precios ya son más Económicos ¿Vale? Van desde los 200 pesos Hasta los Si ya se quieren un poquito Algo más profesional 900 o 1000 pesos Cada tapete Pero no son necesarios Tan profesionales Entonces Nos va a ayudar De esta forma Vean como cada Que nosotros le damos Una o dos pasaditas Con el rodillo Le vamos dando vueltas Y eso es para esto Que les comentaba Hace ratito ¿Vale? Miren Tenemos ya Una uniformidad En nuestra masa Que está bastante Bastante delgadita Es de aproximadamente Medio centímetro Y aquí lo que vamos a hacer Es que tengan Una forma parejita Muy muy similar A la A los demás ¿Vale? Entonces aquí Lo vamos Colocando Queden Bien bien cuadraditos No se preocupen Si quedan un poco Dispersos Ahorita los vamos a cortar Hasta el final Si queremos un Terminado muchísimo Más fino ¿Va? Entonces Tenemos de esta forma Ya nuestro Hojaldre Vamos a colocarlo aquí Dame un segundito Bien Ya tenemos aquí Nuestro tapetito Y lo único que vamos a hacer Y por eso me encanta Es que solo ponemos La charola El tapetito Y lo que vamos a hacer Es incorporarle arriba Nuestro hojaldre Y eso es todo Ahí lo dejamos ¿Ya vieron? Y vamos con los otros dos Este proceso Se los ahorro a ustedes ¿Vale? Vamos a seguir estirándonos Perfecto Miren Aquí tenemos ya Nuestros tres Hojaldres A ver si los pueden ver Ahí está No están parejitos No se preocupen Con que tengan un tamaño Diminar Eso es más que suficiente La estética de este pastel Justamente Pues bueno Puede ser un poquito más Enrústica O la podemos cortar al final Entonces no se preocupen Por eso ¿Vale? Tenemos de este lado Ya un huevo Y justamente Vamos aquí a barnizar ¿Para qué vamos a barnizar? Vamos a barnizar Primera para dar un poquito De color Y un poquito más De textura Crocante Porque vamos a agregar A levita Un poco de azúcar Entonces aquí barnizamos Súper súper bien Con huevito Sin miedo Vamos a barnizar Todo perfectamente Entonces Cuando ustedes ya lo tengan Vamos a seguir con El que nos falta Y así sucesivamente ¿Vale? Algo que mientras Por este momento Pueden ir haciendo Es poner a calentar Su horno ¿Vale? ¿A qué temperatura? Se lo recomiendo El hojaldre es muy curioso Porque necesitamos Hojaldrarlo justamente También con la temperatura A mí lo que siempre me ha funcionado Hacer Es poner nuestro horno Aproximadamente Bueno al máximo En el horno de casa Que aproximadamente Nos da unos 230 grados centígrados 225, 230 grados centígrados Lo vamos a poner al máximo ¿Vale? Lo vamos a dejar 10 minutitos Cocer este máximo ¿Vale? Para que las capas De hojaldre se separen Perfectamente Se dore rico Y será bonito Y ya después Vamos a bajar la temperatura ¿A cuánto? A 180 grados aproximadamente Y estos 180 grados Nos van a durar Ya el resto de la cocción Que depende De la charola que ustedes tengan Depende de cuánta cantidad De hojaldre ustedes tengan Pero aproximadamente Nos va a durar Unos 20 minutos 25 minutos más Entonces Pues bueno Tenemos ya Perfectamente Que vamos a poner Un poquito más de huevo La verdad es que este Hojaldrado Siempre vamos a buscar Una cara La cual sea la más presentable ¿Ok? Que va a seguir La de hasta arriba En este caso A mí me gusta más este Y pues bueno Lo vamos a dejar Este como la parte de arriba Bien Aquí tenemos nosotros Azuquita Y justamente Un pequeño Cernidor Vamos a irle Vamos a cernirle azúcar La revillita De manera pareja Para que nuestro hojaldre Quede Súper dulcecito Rico Y delicioso Para compartirlo Tenemos más ¿Por qué lo agregamos Con una coladrita O un cernidor En vez de con la mano? Pues bueno En esta ocasión Queremos que quede De manera uniforme Entonces Esta es la mejor manera Para que nosotros Podamos decorarlo Para que nosotros Podamos formarlo Y también para decorarlo Y aquí Tenemos unos mismos Ocultos más grandes No pasa nada Si ya no pasan Por el tamiz Los guardamos Esto sirve para el café Al ratito Y La que nos falta Aquí en esta ocasión Nosotros ya tenemos Para elaborado Un mousse Es un mousse De guayaba El cual lo hicimos En base a un pulis Entonces La receta es buena En esta ocasión No lo sacamos Pero chequen en mi canal Pronto los vamos a estar sacando Donde nosotros Teníamos todo Lo necesario Para hacer Sus pastelitos Bien Entonces aquí Vamos a ir colocando Justamente De manera aleatoria De aquí no importa El orden Además es que los tenga Unos platanitos Vamos a colocar Dos plátanos Entonces Uno por Tapa Entonces tenemos Que este es Supongamos que esta va a ser La base La de hasta acá arriba Luego tenemos este Que va a ser en el medio Y este va a ser En el de hasta arriba En el de hasta arriba En esta ocasión No le vamos a colocar Absolutamente nada Porque vamos a decorarlo Con chocolatito Entonces tenemos De esta forma Y procedemos al otro Bien Entonces ya lo tenemos Entonces armadito El horno va Metemos Donde esta el horno Con una temperatura De Doscientos Ay caramba No se deja Ahí esta De doscientos Veinte Vale Bien De este lado Ya salieron Y pues miren Tenemos ya Nuestros hojaldres Bien Bien cociditos Y a este ya Le colocamos Un poquito Del mousse Esta va a ser Nuestra parte De en medio Debido a que salió Un poquito Más maltratada Sin embargo No hay absolutamente Ningún inconveniente Vale Que vamos a hacer Vamos a trabajar Sobre una tabla Estos los vamos a mover Un poquito Ya los dejamos Enfríe también Un ratito Entonces Es con mucho cuidado Va Vamos a colocarlos aquí En nuestra tabla Vamos a colocar Nuestra base Que sería el primero A este A este justamente Vamos a colocarle Un poquito De mousse En medio Cuidando no llegar Hasta las orillas ¿Por qué? Porque justamente Lo que nosotros Vamos a ocasionar Ahorita Es Recorrerlo Con el peso Del siguiente Entonces no queremos Que se nos desborde Ya tenemos aquí Y tenemos Ahora sí Nuestro siguiente Que será La capa del medio De esta forma Nosotros colocaríamos Nuestra capa del medio La vez que Fíjole Probándole Está bastante Bastante bueno Vamos a colocarle Un poquito más Del mousse Ya para que ahora Nos salta nuestra manga Vamos a colocar Más del mousse Aquí en medio Recordemos que Relleno No se alcanza a ver La parte estética Entonces pues Verán Aquí no importa Que le enseñemos Un por encima Bien entonces Ya que lo teníamos De esta forma Ahora sí viene Lo más Fácil Por así decirlo Que va a ser Colocarla En nuestra tapita Vale Tenemos ya nuestra tapa Y vamos a empezar A bajarla un poquito A poquito ¿Qué es lo que vamos A hacer aquí? Si nosotros quisiéramos Cuadrarlo Vamos a ocupar Un cuchillo dentado Y vamos a retirarlas Con mucho Cuidadito Vamos a realizar El corte Y vamos a emparejar ¿Vale? Esto es mucho Cuidadito Y paciencia Porque si no Pues bueno Se nos puede llegar A romper de más Y no queremos eso Y vamos a hacer Y vamos a hacer Un cuchillo Y vamos a hacer todo esto que se nos va quitando o se nos va cayendo al lado obviamente sirve nada más es como para dejar ahorita un poquito despacio, así vamos a hacerle de los otros dos lados, ok perfecto, miren quedaría de esta forma ya servidito y cortadito los laterales igual y pues bueno ahora no queda más que decorarlo con que lo vamos a decorar esta vez vamos a agarrar un poquito de cocoa y lo vamos a ya tenemos aquí nuestra cocoa y lo vamos a empezar a cubrir con la misma cocoa la verdad es que se ve bastante bueno y pues bueno está bastante bueno de hecho tendríamos aquí ya con un poquito de cocoa nuestro pastelito y voy a servir una rebanada para que ustedes lo alcancen a apreciar y vean que de verdad se ve bastante bastante bueno, ok pues miren decidimos así montarlo esquinadito con una pequeña decoración igual en cocoa y pues bueno espero que les guste para esta decoración vamos a poner un tenedor después lo quitamos y como ustedes ven se queda aquí la marca del tenedor vale y entonces este ya lo lo vamos a lavar y pues así quedaría nuestro pastelito realmente es bastante apreciar todo el sabor vean como se empieza a apachurrar un poquito todo lo de la guayaba muy muy bueno el mousse está muy rico el pan está bien crocante bien rico con el azuquita la verdad es que no tiene comparación se los recomiendo totalmente disfrútenlo háganlo en tu casa y provechito con el azuquita